que tal mis panas de warframe bienvenido una vez mas al canal y aqui les traigo por fin la build de la brad cuba esta secundaria potente que es una de las mejores hoy en dia en warframe y para mucho su favorita y estoy de acuerdo con ella ya que esta arma es muy potente y se puede build tanto para critico como para estado y eso entonces puedes usarla para misiones largas como supervivencia, defensa, interceptacion, interrupcion y no te va a defraudar aca mismo tengo, les voy a mostrar dos builds una de estado y otra de critico hibrida pues aqui mismo tengo la de critico hibrida y veamos que tal daño hace, esta vez haré una demostración diferente veremos como hace daño en diferentes enemigos por lo menos en los enemigos mas duros que yo considero pues que son el napal, el nuts y el artillero pesado corrupto y el bombadero corrupto que son de los enemigos mas pesado y mas difíciles y mas duro de matar a niveles altos entonces veremos veremos el potencial de estos enemigos y al final les mostraré con el artillero corrupto nada mas, bueno veamos primero con este cabe destacar que esta arma la creé con toxina pero no está al 60 por ciento está al 52 o 53 por ciento este sinceramente me cansé de farmear la me cansé de farmear la verdad que ya estuve ostinado tantas veces que la estuve buscando y nada la dejé así y no hace falta como pueden ver la el arma mete bastante y no tengo ni arcanos ni algo que ni potenciadores que le den más poder al arma y básicamente con un cargador matamos a enemigos así de este nivel de un solo cargador entonces el arma de verdad que está bastante bien y es una de las más potentes hoy en día bueno veamos qué tal esta es la build de crítico híbrido como pueden ver aquí arriba vamos a combinar viral con calor y este es la build porque estoy utilizando este carga de encendida de APRAN es porque mira les explico la el estado es muy bueno y la probabilidad crítica también es muy buena y es igual igual que el multiplicador crítico verdad entonces lo que nos interesa aquí es que el estado viral y calor se mantengan este a la par pues entonces para que así cualquiera de los dos salte ya que el que por un lado el calor que este reduce la la armadura a la mitad y por el otro lado el viral este reduce la vida a la mitad entonces cualquiera de estos estados que se que se que se que que se aplique en los enemigos viene bien entonces una vez que se aplique uno al siguiente disparo se aplica el otro y en muchos casos se aplica se van a aplicar los dos al mismo tiempo porque están allí parejos pues no tienen no tienen mucha diferencia y por eso por eso es la razón que los tengo mantengo allí a los dos sin mucha diferencia de porcentaje entonces esta es la build una recomendación que les doy porque es que es muy molesto andar con esta pistola por allí disparando porque tiene demasiado retroceso entonces le recomiendo que utilicen este mano estamos mano firme para reducir ese retroceso y y este la will que normalmente yo uso para misiones normales para misiones de supervivencia por ejemplo para que un rato uso la de estado ya que el estado no pega tanto pan no pega tanto de inmediato pero a medida que pasa lo suben los enemigos de niveles este se va anotando la diferencia por ejemplo por ejemplo ya le ganó ya le veía de la la demostración y aquí vamos a sacrificar todo todo crítico probabilidad crítica de daño crítico y vamos a aumentar el estado y dejando igual el este el calor y el vidal a la par pues para que se aplique cualquiera de los dos ya aquí también esto mismo y bueno veamos qué tal es bastante molesto que se aplique el 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 daño de impacto ya que se mueven pero como pueden ver él estos son uno de los enemigos más duros que yo considero y los mata como si nada tanto con uno o con otra will los mata los mata y eso es todo básicamente los enemigos se vuelven papilla se vuelven se achicharran por eso es que me gusta bastante el calor ya que achicharra los enemigos y los mata bastante rápido eso es todo mis panas este le quería agradecer a todos ustedes por el apoyo que me han dado ya somos casi 115 suscriptores y eso me alegra bastante y todo eso es agradecer a ustedes y bueno si te gustó esta will y el vídeo anímate a darle like y suscríbete para y activar la campanita para que no te pierdas las próximas will que estaré subiendo y se cuida mucho y y farmeen que jode y sanamente claro y bueno si van a cuídense hasta luego y y y y y